Muchachitas de hoy en día vacilan con el DJ Con las medias hasta arriba pero siempre se le ve Se le ve su tumbao De la rodilla a los pies Se le ve su tumbao Se le ve todo de lado Las chicas son muy bonitas, las grandes son muy bonitas Cuando se ponen yeyén, te costamos LV Se le ve su yeyén De la rodilla a los pies Se le ve, se le ve Bonito se ve el yeyén Se le ve, se le ve De la rodilla a los pies Bonito se ve Bonito se ve Bonito se ve